¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en MFM Noticias de la Noche! Y tenemos la grata visita de un publicista aquí en el estudio de MFM Noticias de la Noche, a Rafael Cid, a quien saludo con muchísimo gusto y él nos dirá el motivo de su visita. Es un gusto saludarte, Rafael. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con ustedes una vez más. La intención de la visita es hacerle la invitación al público que nos ve en esta ocasión. Vamos a realizar el cuarto Congreso Nacional de Publicidad, Mercadotecnia y Diseño, denominado Fusiona 2016. Cuatro, cuatro años, cuatro vocaciones. ¿Sí han sido años subsecuentes o ha habido cuatro años que llevan a organizarlo? Llevamos ocho años seguidos realizándolo. Y la verdad, pues bueno, ha sido como todo un reto para la agencia el no bajar ahí como la guardia con respecto a la organización de este Congreso. Muy bien. ¿Y qué se espera en este cuarto Congreso, a diferencia de los tres anteriores? ¿Qué es lo que vamos a encontrar al asistir a este Congreso? Pues bueno, de entrada van a poder encontrar todas las personas que sean como emprendedores, todas las personas que tengan algún negocio o estén por emprender un proyecto de negocio. Va dirigido a ellos principalmente el proyecto con la intención de que evitemos en un porcentaje el número de empresas que cierren las puertas por un tema de ventas. Entonces estamos muy comprometidos en el tema de poder acercarles herramientas que sean efectivas para poder hacer negocios mucho más rentables en este estado. En el terreno de la publicidad, Oaxaca es un terreno muy difícil porque hay que vender ideas y hay que venderlas rápido y pronto antes de que nos la ganen o nos la mejoren otra empresa. Entonces es mucha, mucha presión la que tienen sobre sus espaldas. Pero en materia de publicidad de Oaxaca, en relación con otros estados, no, nos vamos a comparar con otros lugares porque es muy difícil. Pero a nivel nacional, ¿cómo estamos en publicidad en Oaxaca? Pues yo creo que hay estados un poco más complejos que Oaxaca en el tema de la publicidad. Hablando con colegas que tienen agencias de publicidad en otros estados, nos damos cuenta que también cada zona tiene su propia complejidad. Nosotros hemos encontrado ya en estos 12 años que tiene Fusión Creativa de existencia en este estado, pues bueno, hemos encontrado que cada vez el empresario ya trae como una visión. Recordemos que, bueno, hay empresas nuevas que traen ideas nuevas y siempre le están apostando al tema de poder hacer una comunicación un poco más efectiva con respecto a la competencia, ¿no? Hay muchas marcas allá afuera gritando todos los días que les consuman y, bueno, aquí… Y que somos los mejores. Y que somos los mejores, que creo que eso es algo por ahí que estamos un poco como en contra de decir que las empresas digan que son las mejores. Creo que eso lo debe de decir el consumidor, no la marca en este caso. Y otro de los temas en los cuales también creemos mucho y que es una parte compleja de hacer es cómo haces publicidad sin hacer publicidad. Por la cantidad de mensajes que encuentras allá afuera, creo que cuando encontremos un tema de originalidad de marca y que encontremos el medio o el canal adecuado para poder llegar a nuestro consumidor final, en ese momento podremos generar un mayor posicionamiento de marca y, por ende, mayores ventas, ¿no? Claro, porque dicen que cuando un producto te dicen exageradamente o repetidamente que es bueno, con toda seguridad no lo es. Y cuando un producto se está publicitando demasiado, lo que piensa el consumidor inmediatamente, la respuesta inmediata es decir, no se está vendiendo. Es totalmente. Entonces, la línea en la que invite a comprar o adquirir ese producto es muy tenue, muy débil, ¿no? Sí, totalmente. Creo que se errónea esa estrategia. Hay muchas marcas que están haciendo promociones y creo que la promoción es un poco compleja porque justamente pasa eso, ¿no? El consumidor que está de este lado recibiendo el mensaje es más bien como un mensaje de que no está vendiendo y que no está a mandar o sacar su stock. Entonces, un poco el objetivo de este congreso, que ya tenemos este viernes, por cierto, 14 de octubre, son dos días, 14 y 15 de octubre, son ocho conferencias las que vamos a tener de especialidades que giran en torno a la comunicación publicitaria. Vamos a tener gente de redes sociales, vamos a tener gente de publicidad, gente de planning o de planeación de medios, vamos a tener gente que está haciendo fotografía, vamos a tener gente que está haciendo activaciones BTL, que son estos nuevos medios alternos a los medios tradicionales de comunicación, vamos a tener un poco de estrategia de retail comercial, cómo las marcas actualmente se están preocupando mucho por hacer un diseño de interiorismo, que vaya más allá de poner un logotipo en tu fachada, y que se preocupen a que se muestren de una manera un poco más atractiva al consumidor en el diseño de su espacio o de su local, en este caso. Así es. Adentro de la casa. Adentro, por supuesto. Entonces, estamos ahí como haciendo ese esfuerzo, es el octavo congreso, nos visitan alumnos, porque cabe mencionar que va dirigido a empresarios o a emprendedores, pero también de rebote, de alguna u otra manera, estamos recibiendo o estamos teniendo dentro de nuestros ingresos a estudiantes de carreras de comunicación, mercadotecnia y diseño gráfico, principalmente dentro del congreso. La gama de invitados es amplia, desde empresarios, estudiantes, profesores, universitarios. Totalmente. Y bueno, la publicidad, me imagino que tú lo manejas mucho mejor que cualquier otro periodista, pero nació como un oficio realmente de gente con creatividad. Obviamente esto ya no funciona. Sí, sí, totalmente. Ya no funciona como en el periodismo, o sea, tomándolo como oficio, dicen que cobra uno como albañil. Ya la publicidad ha cambiado, ¿no? Porque muchos, inclusive, en el ramo de la publicidad insisten en llamarlo como que un oficio de la creatividad. Esto se tiene que realizar definitivamente de manera profesional, muy similar al periodismo. Totalmente. Y dicen que el que se sigue considerando así, bueno, pues cobrará como obrero. Totalmente. Pero esto es un trabajo profesional y sabemos muy bien, Rafael, que las empresas que más venden son las que más invierten en publicidad. Sí, totalmente. Cuando a veces el pensamiento de nosotros es a la inversa, ya se está vendiendo mi producto y ya no necesito. Para que me denuncie. Así es. Totalmente. Yo creo que hay marcas globales que si esa fuera la forma de pensar de las cabezas del proyecto, creo que ya hubieran muerto hace muchos años, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los rubros en una economía un poco compleja en nuestro estado, yo sí creo que es donde más atención debes de poner en destinar un presupuesto, cual sea ese presupuesto, siempre hay que destinar un pequeño presupuesto de tus ganancias a siempre estarte anunciando de una manera creativa y de una manera distinta a tu competencia, por supuesto, que debes de siempre tener ahí en atención, ¿no? De qué están haciendo. Claro. Para cerrar la entrevista, mi estimado Rafael, quiero que hagas la invitación personal a todo mundo para que asista este próximo fin de semana. Gracias. Pues, efectivamente, este 14 y 15 de octubre vamos a tener nuestro octavo Congreso Nacional de Publicidad, Mercadotecnia y Diseño. Para todos los emprendedores y todos los que tienen un negocio sin importar el tamaño de este, los esperamos, va a ser en la URSE, en el campus del Rosario, ahí va a ser en su salón de usos múltiples, y para las personas que quieran conocer a los conferencistas que nos visitan en este año, pueden visitar nuestra página que es www.fusiona.mx, repito, la página es www.fusiona.mx, y pues bueno, ahí pueden encontrar tanto el programa, los conferencistas que vienen, el currículum de las marcas a las cuales le están trabajando a nivel nacional e internacional, y pues bueno, ahí los esperamos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Ahí estaremos sin duda alguna, mi estimado Rafael. Rafael Cid, fundador de la agencia de publicidad Fusión Creativo. Muchísimas gracias, buenas noches. A ustedes, muy buenas noches. Hasta luego. Muy bien, vámonos con más.